Estar esperando la encarna. Lo que siento es lo del pobre cabo. Esto de la disciplina es una cabronada. Como te la metan en la cabeza por disciplina, eres capaz de matar a tu propia madre si llega el caso. ¿Qué se decía el guardia? Valiente animal. Ahora, las cosas como son. Cantar cantaba muy bien. El flamenco, digo. Pues sí, hombre. Aquí donde me ves yo he tenido en mi vida tres grandes frustraciones. Oye, veo que te das maña. Regular. Tres frustraciones que me han amargado la vida. Buena pinta tiene, ¿eh? El rector del seminario decía que me salía divino. Pero, ¿estabas de cocinero? Cuando te dan una beca tienes que hacer un poco de criado. De fámulo, dicen allí. Y a mí como se me daba bien la cocina... Me estaba usted hablando de sus frustraciones. Ah, sí. La primera es no haber nacido en tierra de infieles. Porque, claro, como con el bautizo te hunden para toda la vida... ¿Por qué? Pero, coño, no decís los curas que el bautizo imprime en el alma un carácter indeneble. Yo en el seminario solo estuve seis años, ¿eh? La segunda es que como por la cosa de los pies me libré de ensoldado, no pude resaltar. Pero bebe, coño, bebe. Oye, cuanto antes te libres del uniforme y el cornetín mejor. Anda, échalos al fuego. No puedo. Pero no ves que te comprometen. Ya, pero no son míos. Los tengo que devolver. Ah, una decisión que te honra. ¿Y cómo los devuelves? ¿Por correo? No, cuando venga la república. ¿Y su tercera frustración? Ah, una cosa terrible. Resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio. Ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, y viviendo como un circunspecto burgués. Oye, es el bacalao más cojonudo que he probado en mi vida.